El problema que se da aquí en esta región es el cogollero, el trozador y la gallina ciega. Si el cogollero y el trozador te afectan en la planta, te afectan en tonelaje y en el bolsillo. Veo que mis plantas están en un 100% y donde no tengo aceleron tendré un 70%. Entonces podemos decir que sí se nota mucho lo que tengo con aceleron y lo que no tengo con aceleron. A mis amigos que siembran, que echen aceleron porque es un buen producto y los resultados se ven. Gracias por ver el video.